¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto tiene sentido Bueno, no tengo conexión Quería buscar en Google Acá arriba, en otra pestañita A ver si existían Los cactus en la desbuca de los dinosaurios Creo que no Te acepto los pájaros, pero O sea, no, no te acepto los pájaros De todas maneras ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ya me rompen la PC? ¿Me rompen la PC? ¡Ay no! Con este botón no puedo ¡Salta, dinosaurio! ¿Ven cómo no puedo con esta flechita de aquí? ¡Ah! Me morí Es que con esta flecha de aquí, mira Mira que no puedo, mira que no puedo, eh Pero tiene que hacerla con esto obligatorio nomás No me queda otra opción, eh No me queda otra Así que tengo que ocupar esto ¡Vamos! ¡Ay, ay! No, 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 no